Entrevista Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros, tal cual como lo anunciamos, Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Secretario General de Primera Justicia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina, del canal, por invitarme y a toda la gente que nos vea. Un fuerte abrazo. Interesantes temas que conversar, sobre todo cuando hay una arista jurídica a todo lo que está en el escenario político, económico y social. Lo que sucedía el día de ayer cuando la Fiscal General de la República acudió ante el Tribunal Supremo de Justicia y solicitar un antejuicio de mérito para los magistrados de la Sala Constitucional. También es interesante analizar que el Defensor del Pueblo acudió también a esta instancia para solicitar una interpretación acerca de la actuación de la Defensoría en el marco de los derechos humanos. ¿Qué poder tiene lo jurídico y sobre todo interpretar lo que sucedió también en la Asamblea Nacional en el momento que estamos viviendo hoy? Bueno, fíjate, ayer en la Asamblea Nacional se juramentó el Comité de Postulaciones para definir el tema de los magistrados que deben sustituir a los que ilegalmente, como muy bien lo ha denunciado la Fiscal General de la República, fueron designados en un sistema exprés que hoy sale a la luz pública que ella no aprobó y con lo cual es nulo de toda nulidad el nombramiento de esos fiscales que ya nosotros veníamos diciendo que no había seguido los trámites necesarios. Creo que en el fondo el gran problema es un problema político, donde el gobierno tiene secuestrado el Tribunal Supremo de Justicia y principalmente la Sala Constitucional, que está conformada por gente que siempre militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que fueron diputados o ministros de este gobierno y que actúan como bufete de Nicolás Maduro y no como defensores de la Constitución. Nosotros el día viernes en Fiscalía llevamos una denuncia penal amparados en el artículo 143 del Código Penal que establece que aquellos que quieran cambiar de forma violenta la Constitución de la República tienen pena de 12 a 24 años. Y dime tú si no es violento que se quiera usurpar el poder del pueblo convocando una Asamblea Nacional Constituyente sin que haya habido aprobación del pueblo venezolano. Por lo tanto, esa denuncia que hicimos el viernes tuvo para nosotros un simbolismo muy importante porque estamos pidiendo que la Fiscalía intervenga. Lo que nos llama poderosamente la atención y agradecemos profundamente por la actuación de la Fiscal en términos de lo que significa la defensa de la Constitución que ayer ella haya solicitado un antejuicio de mérito contra quienes están incurriendo en ese cambio violento de la Constitución. Por lo tanto, creo que hay un despertar de instituciones en términos de lo que es la defensa de la Constitución que para nosotros es muy importante, que demuestra las grietas del gobierno y nos llama poderosamente la atención que el defensor del pueblo vaya al Tribunal Supremo de Justicia para tratar de quitarle competencia a la Fiscalía en vez de preocuparse por las gravísimas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos meses en Venezuela con la represión que ha habido y que ha hecho silencio absoluto frente a esto. Yo quisiera que sea de referencia a las declaraciones que ofreciera el día de ayer Diosdado Cabello en representación del Partido Socialista de Nueva Venezuela cuando hacía referencia a la Asamblea Nacional Constituyente como un suprapoder que incluso le pudiera quitar competencias a la Asamblea Nacional. ¿Cómo se prepara la Asamblea Nacional en este sentido? Bueno, es que lo primero es que sea una Asamblea Nacional Constituyente que no puede ir, porque es absolutamente inconstitucional. Lo ha dicho la fiscal. Si no hay un referéndum que la pueda aprobar, menos puede ir. Pero luego esta es una Asamblea que ellos quieren convocar al estilo cubano. No tiene tiempo de duración ni siquiera. No es para hacer una Constitución, sino para destruir la Constitución actual y para quitarnos los derechos a los venezolanos. Si no, imagínate tú lo que significa una Asamblea Nacional que según el presidente de la Constitución de la República es supraconstitucional y podrá tomar la decisión que le dé la gana. Todavía los venezolanos no sabemos quiénes pueden votar en ese proceso electoral, en esta suerte de elección de segundo grado en la que han convertido la elección sectorial de los miembros de esta fuerza, de esta Asamblea Nacional al estilo cubana. Yo creo que los venezolanos tenemos que entender que esta es una lucha ya definitiva por rescatar a través de mecanismos pacíficos el Estado de Derecho y que podamos nosotros con nuestro voto decidir nuestro futuro. Esa Asamblea Nacional Constituyente es absolutamente inviable porque no puede el 10% imponérsele al 90%. Porque la gente no está de acuerdo con una Asamblea que lo que va a buscar es destruir la forma republicana que nosotros conocemos hasta ahora. Y para muestra un botón, en el municipio de Libertador han habido en los últimos dos meses 11 residencias allanadas sin que haya ningún tipo de mediación jurídica, ni orden judicial, ni fiscalía, ni derecho a la defensa. Aquí te puedo mostrar por ejemplo lo que ocurrió ayer en Residencia de Los Verdes donde vamos llegando. Quisiera que habláramos acerca de ese caso porque veíamos también declaraciones del ministro Néstor Reverol donde hacía referencia a la detención de más de 20 personas y las asociaba a actos de violencia y terrorismo y también los asociaba a la quema de la magistratura de la DEM. Quisiera que nos hablara acerca de ese caso y qué aproximaciones tienen ustedes acerca de lo que sucedió el día de ayer en El Paraíso aquí en Caracas. Bueno, eso es muy importante porque entre otras cosas se llevaron secuestradas, porque no hay ni orden judicial, insisto, ni una orden de aprehensión, ni fiscalía actuó en eso a una muchacha de 17 años que está embarazada y que hoy no sabemos en dónde está. Pero la forma como llegaron, yo quiero mostrarla, quiero mostrarla, es a través de mecanismos absolutamente violentos. Si yo quisiera por favor que la cámara pueda mostrar. Fueron 12 ascensores los que destruyeron ayer. Imagínate tú una persona de 70 años que tenga que subir 17 pisos, es decir, 34 escaleras para poder llegar a su casa. ¿Quién le repara esto a esta gente? ¿Quién le repone a esta gente lo que significa las rejas totalmente deterioradas? Yo vengo de allá y vi cómo los colectivos estaban dando vueltas y motorizados de la Guardia Nacional diciendo que iban a ir por ellos y que los amenazaron hasta de muerte. Endrina, ayer asesinaron a una mascota como un mecanismo de retaliación contra una señora mayor que sencillamente les dijo que ella tenía derecho a disentir. Yo quisiera que las cámaras puedan mostrar lo que son todo lo que ellos han recogido y todavía hoy cuando caminábamos podíamos ver lo que eran las bombas lacrimógenas en el suelo, los perdigones que ahí habían, gente que llega a una casa donde les cortan la luz y además entran con armas largas, con fusiles, amenazándolos sin siquiera identificarse. Eso en Venezuela no había ocurrido nunca en la etapa democrática. Y es la residencia número 11 que en el municipio Libertador han allanado sin ningún tipo de orden, generando caos pero tratando de inocular el miedo para que la gente no proteste y le están culpando al pueblo de Libertador el hecho de que la gente al no tener con qué comer, al tener que hacer colas para conseguir una medicina, al tener que ver cómo el dinero no le alcanza en el bolsillo, sencillamente salen a la calle a luchar por una Venezuela donde haya paz y donde haya progreso. Entonces el gobierno arremete con represión pero además nos amenaza con una asamblea para destruir la república y obligarnos a los venezolanos a vivir como en Cuba. Creo que se están equivocando porque lo que yo vi hoy en la residencia Los Verdes fue una gente que estaba en el frente de su casa diciendo nos podrán romper, robar, atracar, apresar, pero no vamos a dejar de luchar para que Venezuela sea libre. Y eso no distingue colores políticos. Yo vi hoy a chavistas que también les allanaron su vivienda y por eso aquí hay que recordar que esta es la lucha de todo un pueblo por rescatar su futuro. Diputado, ¿cuáles son las próximas acciones de la oposición venezolana? Quisiera que me hablara un poco de cuál es la estrategia, ¿cómo se visualiza usted el 30 de julio, día que está previsto la elección de la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, lo primero es que durante todos estos días, ya han pasado 73 días y la gente sigue en la calle. Hoy de nuevo la represión se ha hecho de actuaciones en distintos puntos donde ahí íbamos a hacer protestas pacíficas, plantones, en los que la oposición llegó, hizo su actividad y fueron recibidos con bombas lacrimógenas. El sábado vamos a tener una gran concentración por la fe, por esa esperanza que tenemos todos los venezolanos de que este país va a cambiar. El día lunes es un gran evento donde toda Venezuela se viene a Caracas para exigir que se pare de una vez por toda la Asamblea Nacional Constituyente y que vayamos a un cronograma electoral. Este es un gobierno que le escribe y le pide ayuda al Vaticano. Yo no sé si es que están pidiendo que le den la extrema unción porque definitivamente es un gobierno del que vamos a salir. Pero en todo caso, la respuesta del Vaticano fue una carta de Parolín hoy diciendo que mientras no se cumplan los compromisos que se hicieron en diciembre del año pasado y que todavía no han tenido feliz término en términos de lo que significa rescate a la institucionalidad en Venezuela con las competencias de la Asamblea Nacional, que exista un cronograma electoral que incluya elecciones presidenciales, que cese la represión política y que haya ayuda humanitaria. Ninguna de esas cosas ha querido hacer el gobierno, pues nosotros lo que nos vemos es en la calle luchando para impedir que nos quieran imponer una dictadura donde el castrocomunismo, el estilo Asamblea Cubana, se puede imponer a Venezuela en una Asamblea Nacional Constituyente que es inconstitucional porque no ha sido consultada con el pueblo. Diputado, acerca de esa carta que le enviara el presidente de la República, Nicolás Maduro, al Papa, donde le hacía un exhorto para que la oposición venezolana no involucrara a menores de edad en las manifestaciones de calle, ¿qué responde usted? Mira, que nosotros no involucramos a nadie, que nosotros lo que estamos pidiendo es que el pueblo luche. Y por supuesto que un menor de edad no debería estar en ningún tipo de manifestación que fuera violenta. Pero ¿cómo no puede estar una persona, yo he ido con mis hijos menores de edad, a protestar en protestas que son pacíficas? Lo que no puede ser es que el gobierno no distinga de edades a la hora de atacar con perdigones, con balas y con bombas lacrimógenas causando hasta pérdida de vidas humanas. Quien ha promovido la violencia en Venezuela ha sido el gobierno. Y nosotros lo que sentimos es que hay una conciencia ciudadana muy clara en Venezuela. De que tenemos que luchar pacíficamente para no caer en la violencia del gobierno, para que pueda haber elecciones en Venezuela y para que podamos reconquistar un futuro para el país donde la gente pueda progresar. Diputado, hay muchísimas preguntas de la audiencia. Vamos a revisar algunas. Hendrick Rojas plantea, ¿qué logró la oposición en más de dos meses de protestas y cuál es el objetivo principal para salir de este gobierno? Mira, yo creo que lo que hemos logrado en dos meses y medio es que haya una conciencia ciudadana clarísima, que hoy es el 90% que quiere que en Venezuela haya un cambio. Hemos visto las grietas en el gobierno y como todos los días, desde el sector militar como el secretario del CODENA, como también existió, por ejemplo, con la Fiscal General de la República, con distintos diputados del oficialismo que han fijado oposición, como exministros, hoy están alzando su voz para que en Venezuela haya libertad. El mundo entero nos está acompañando en una fuerza internacional que quiere que en Venezuela haya democracia. Creo que se ha conseguido muchísimo, pero también tenemos que entender que no hay forma de conquistar la libertad cuando hay un golpe de Estado que no sea a través de la participación pacífica pero masiva de la gente en la calle. Todavía quedará en día, pero lo que sí estoy claro es que estamos mucho más cerca de lograr la libertad de todos los venezolanos. Jorge Uceche plantea, así está actuando la Guardia Nacional y colectivos, no respetan el derecho sagrado a la inviolabilidad del hogar, es criminal, es más bien una afirmación. Totalmente, ¿y dónde está el defensor del pueblo para que defienda los derechos humanos de toda esta gente a la que se le ha violado su propiedad privada y a quienes se le han ocasionado los destrozos como en residencia a los verdes? Pabe, plantea brevemente, porque ya se nos agotó el tiempo, ¿por qué la MUN no ha manifestado el apoyo públicamente a la Fiscal General de la República? Bueno, yo lo puedo manifestar en nombre de toda la unidad. Nosotros respaldamos todas las acciones que la Fiscal General de la República haga en defensa de la Constitución y hacemos un nuevo llamado a todas las instituciones y especial a la Fuerza Armada a entender que este es un momento para apegarse a la Constitución y para luchar para que en Venezuela exista el ejercicio soberano de la libertad a través del voto. El que lo haga recibirá el apoyo unánime del pueblo venezolano, no de la MUT, del pueblo venezolano que quiere tener una Constitución que se haga respetar y un gobierno que sea empleado del pueblo donde sea la decisión del pueblo lo que prevalezca a través del voto. Nosotros no queremos contar balas, queremos contar votos. Y para eso estamos luchando, quiten la plena seguridad, Andrina. Y quienes nos están escuchando, que esta lucha vale la pena porque Venezuela mil veces valdrá la pena y estamos muy cerca de lograr ese cambio. Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad Secretario General de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venedicio. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.